A la 1, a las 2 y a las 3 No digan nada, por favor Este sí se lo pueden matar ¡Uno mucho para Kali y el Dandy! Ahora sí se lo vamos a matar ¡Suscríbete! Kali y el Dandy, ¿no pudieron acompañarnos esta noche? Porque están en la producción de su más reciente Dicho que va a estar buenísimo Pero sí van a estar este 25 Y en momentos, atención Adivinen quién va a estar aquí ¡Santiago Cruz! ¿Cuánto me dio Santiago por este amor? No mentiras Es uno de los artistas más queridos en nuestro país Bueno Diego, ya vengo con Pipe Candelón Hágale, hágale Yo quiero saber de las que gritaron por Santiago Cruz ¿Alguna de ustedes ya le dedicaron? No te necesito ¿Sí? ¿Ya? Yo quiero una boya a las mujeres que vinieron solas Y me cae el miedo Oye, mami, me escucha bien esto Oye, mami, me escucha bien esto Oye, mami, me escucha bien esto Y me escucha bien esto Oye, mami, me escucha bien esto Oye, mami, me escucha bien esto Y perdí el mundo Oh, huele la habitación Oh, huele yo me acordó Oh, oh, oh Y resulta que no hay una relación Oh, huele yo me escucha bien esto Yo quiero estar contigo, amor Y me desespero, me despierro Y con mi propiedad seré conmigo Yo quiero estar contigo, amor Y me desespero, me despierro Y conmigo, mientras que 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 Yeah Buenas noches Qué lindo estar aquí Qué rico la invitación Muchas gracias a los 40 principales A Mauro Mi parcerito Desde Cali Eh, no me trajo Marranitas esta noche Pero no sabe Que me las queda viendo Eh, ¿dónde están Las mujeres que vinieron Solas? Yo veo, ¿no? ¡Muy rico! ¡Alberto! ¡Papi! De verdad, bienvenido Alberto Stal No, de verdad Te doy un abrazo Mi hermano Mucho respeto Papi ¿Dónde están? ¿Quién más vino por ahí, amigos? ¡Eso, Tato! Te quiero, parcero Ey, ¿a ustedes también vinieron? Claro De verdad El club de fans De la evolución ¿Dónde están? ¿Dónde están las nenas De Pipe Cante? ¡No! Eso sí es Vamos con otra canción Y vamos a hacer algo especial Esta noche Porque es como íntimo Y no quiero como cantar Todo el tiempo ahí Como piste Aunque suena sabroso Pero Créeme que Me muero por coger Mi guitarra Quiere que tome la guitarra Y cante así Así en privado Bueno, entonces Vamos a hacer una cosa Pásame la guitarra La base Y de pronto una sillita Como para verme Esos manes que salen a televisión Y todo Cantando en sillita ¡Qué rico, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer así Yo creo que sí Una sillita ¿Quién me enseñó a decirle? ¿Quién me enseñó a decirle? Te amo Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? No hay de acaricia tan perfecto Todos los meetings Como dice el coro Y ahora Que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me escondo el corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir mi amor Y ahora, que no estás aquí Y tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños siente amor Quien te enseña a olvidarme con la sin Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estás aquí Y ahora, que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me descubre la emoción Que me pregó Maldito el recuerdo de tu voz Maldito el recuerdo de tu voz